con el pase de lista de asistencia Ciudadano Casimiro Quesada Casillas Ciudadano Sergio Pardo Ménera Licenciado Neisael Carrillo Patiño Profesor Martín Fernando Caballero García Ciudadano Hugo Urtis Villanueva Profesor Juan Gordillo Amescua Ciudadana Manuela Pérez Álvarez Ciudadano Javier Carrillo García Ciudadano José Alfredo Orozco Lozano Ciudadana Gloria Olivares Cepeda Ciudadano Juan Manuel Serrano Farrera Contador Público Mario Francisco Rodríguez Duarte Hay quórum legal, señor Presidente, y se declara instalada la sesión Tercer punto, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación Sesión Ordinaria de Cabildo, acta número 108 Las 12 horas del día 28 de noviembre del 2014 Se reunieron en la sala de Cabildo de esta localidad Los ciudadanos Casimiro Quezada Casillas Presidente Municipal Ciudadano Sergio Pardo Ménera Síndico Municipal Y los regidores municipales Licenciado Neisael Carrillo Patiño Profesor Juan Gordillo Amescua Ciudadano Hugo Urtis Villanueva Profesor Martín Fernando Caballero García Ciudadano Javier Carrillo García Ciudadana Manuela Pérez Álvarez Ciudadano José Alfredo Oroz Colosano Ciudadana Gloria Olivares Cepeda Ciudadano Juan Manuel Cerrato Farrera Y Contador Público Mario Francisco Rodríguez Duarte Para celebrar la sesión ordinaria de Cabildo Según seatorio de fecha el 6 de noviembre del 2014 Con el siguiente orden del día Punto número 1, pase de lista de asistencia Punto número 2, verificación del quórum legal e instalación de la sesión Punto número 3, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación Punto número 4, entrega del informe anual del síndico municipal Punto número 5, entrega del informe anual de los regidores municipales Punto número 6, asuntos generales Punto número 7, clausura de la sesión En el primer punto, el secretario de Ayuntamiento, licenciado Fernando Torres Rosales Pasa lista de asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del H. Cabildo Municipal En el segundo punto, se informa al presidente municipal que hay quórum legal y se declara legalmente instalada la sesión En el punto número 3, el secretario del H. Ayuntamiento Municipal da lectura al acta anterior y se pone en consideración del H. Cabildo Se aprueba por unanimidad de votos la lectura del acta anterior En el punto número 4, referente a la entrega del informe anual del síndico municipal Hace entrega física y se da lectura a dicho informe En el punto número 5, lo regalo Con el permiso de nuestro amigo, el maestro Mauro Ballesteros Quien tengo el gusto ya de conocerlo Y con el cual hemos logrado, junto con tres amigos presidentes Como Jesús Borjas, Lucila de Paraco, Luis Modesto Llevar a cabo lo que es ya echar a andar el CETIR Muchas gracias, maestro, por la confianza que nos dio a estos municipios Y que hoy en día ya el CETIR ya es una realidad Paso a paso A mis amigos, los diputados Lo invito, gracias por estar aquí Por todo el apoyo que nos has brindado aquí en Múmica Gracias A Solomón, que todos lo conocemos Que ha estado estos tres años apoyando a la gente de Múmica Y que hace unos días vino a entregar por aquí un cemento Muchas gracias por todo el apoyo Múmica te lo agradece A mis amigos, todos y cada uno Los presidentes municipales De aquí, de esta región y de este distrito 22 Muchas gracias por estar aquí Y bien lo decía el profe Hipólito Hay esa humildad Y siempre la ha habido Y la va a seguir insistiendo después De dejar el cargo Porque primero está la amistad Y eso es lo que cuenta Muchas gracias amigos presidentes Por estar aquí Pepe, Borja Le damos convenir Un 60% de esta partida presupuestal En CEDESON Gracias al apoyo del delegado federal De la CEDESON En CIO Víctor Silva Tejeda Persona a quien nos hemos identificado Por su forma de trabajar Y siempre buscando apoyos y beneficios A quien más lo necesita Y que cuenta con Múmica Y cada uno de los muriquenses Y le damos sinceramente Nuestro agradecimiento Por ser una persona Que ha apoyado a Múmica De manera incondicional Con todo Ejipamiento Y la remodelación Del resto municipal En su segunda etapa Con cuestión de aguas De chocos escolares Como ya hemos visto En la proyección Que está pasando Lo más importante Es pensar En dotar de mayores En la estructura Que vayan poniendo En el municipio de Múmica Con más desarrollo urbano Y contando con más Y mejores espacios deportivos Este año Se invirtió Y ya se está trabajando Y esto es gracias A la gestión De nuestro amigo Diputado Rodimiro Que es El auditorio de sus múltiples En la unidad deportiva Donde fue un compromiso De que se iba a traer La gimnasia Y ahorita Tenemos alrededor De más de 70 niños Que ya están Logrando Y trabajando En lo que es la gimnasia Que esto también les viene a ayudar A su desarrollo Como niños Muchas gracias Diputado Rodimiro Y bueno Ahorita que pasamos Mis amigos Los presidentes Y los invitados Se dieron cuenta Que nada más Es así Como la finalidad Y ahora brindar No es por el ego De uno Sino Una mejor atención Se llevó a cabo De manera histórica La remodelación Del ayuntamiento municipal Ahorita me decían Mis amigos Que el presupuesto De infraestructura Me lo gasté Y le digo que no Que fue algo Tan sencillo De un millón y medio Y que tenemos Una de las instalaciones Más buenas Y mejor De calidad Y es por eso Que con poco Podemos hacer mucho Y Nos sentimos orgullosos Porque todos los moniquenses Ahora sí pueden presumir De una buena presidencia Y otro compromiso Que hicimos Y ahorita está A un 80% Son Las oficinas Que ya se termina De seguridad pública Otras obras Como banquetas En la comunidad La cancha deportiva Que gracias Al dinero que le intentó También nuestro amigo El diputado Revivieron Medio millón Para el seguidor Y hace una realidad De esta cancha Muchas gracias Revivieron Y una techumbre En Gámbara De la primaria 21 de mayo Gracias diputado Por este apoyo En materia de seguridad Hacemos un reconocimiento Especial A la policía federal Que desde que llegaron Al principio El 13 de enero Del presente año Han asumido Con alta responsabilidad Las tareas De seguridad pública Principal Quiero reconocer También La importante gestión Que ha tenido La labor social Ya que proporcionaron Toda la pintura Necesaria Para los inicios públicos Como usted lo ve En la Casa de la Cultura La Unidad Deportiva Lo que es La avenida principal Y eso No es más que ir Haciendo ese tejido social Que ustedes nos enseñaron Tanto el comisario El comisario El comisario Y el inspector Carlos Díaz Quienes Desde este día Que asumieron Esta responsabilidad Que es pública Nos han ayudado Nos han permitido Que pública Tenga orden Y derecho Muchas gracias Y dejar un saludo A conocer al covear Inspector Díaz Muchas gracias Por todo el apoyo La autoridad Y la nacionalidad De los recursos Es un objetivo Claro que hemos puesto En marcha Para optimizar Las finanzas De manera transparente Por ello Hoy contamos Con un gran equipo De trabajo Por parte De la responsabilidad Municipal Y la controlidad Que vigila Y sechona Los rubros De los meses ejercidos Permitiendo entregar En tiempo Los informes A la auditoría superior De Michoacán Para dar cumplimiento A las leyes fiscales Correspondientes Reconozco la labor Que se ha contemplado Ya Que se ha liquidado A pagar en tiempo Y forma A nuestros proveedores Pago de nóminas Y que estamos listos Para pagar La primera parte Del aislado De nuestros compañeros Los trabajadores Del ayuntamiento Van a tener Para sus fiestas Y sus posadas A los compañeros En este año 2014 Corbiosamente Hemos logrado Catar Recursos Al 30 de noviembre Por la cantidad De 119.647.958 pesos Lo que significa Que con ello Hemos incrementado Las obras Y acciones sociales En beneficio De todos los moniquenses De igual manera Representa Un importante Comparativo Con la captación De recursos De 2013 Donde se acataron 81.345.161 pesos Por eso es importante Destacar Que al cierre del año Vamos a lograr Cerrar Arriba de los 120 millones De pesos Logrando una cifra histórica Para este municipio Gracias Gracias al equipo Que se ha formado En el ayuntamiento Pero gracias A los amigos Que tenemos En el gobierno federal Gobierno estatal Y que aquí están presentes Muchas gracias Señores diputados Por ese apoyo Y al gran equipo Que tenemos aquí En este ayuntamiento En este ayuntamiento En este ayuntamiento Están muy agradecidos Amigos redimidos Muchas gracias Por todo su apoyo Y también A mi esposa A mi esposa Además están aquí Están estudiando Muchas gracias También a mis amigos Esta unidad Muchas gracias Muchas gracias Y se los agradezco Al diputado Tampoco ya va a Bade y Fonte El siguiente año Hay que esperar Hasta que viene A lo invino Muchas gracias De veras Y que así Como iniciamos Así estamos terminando Esta unidad Es la más importante Muchas gracias Nuevamente De compañeros Hemos avanzado Juntos Amigos